Un nuevo tráiler oficial de la película Roma, que representará a México en la categoría de Mejor Cinta Extranjera en los Premios Oscar, fue revelado hoy. Por medio de sus redes sociales. El cineasta mexicano compartió el nuevo adelanto que ofrece una visión ampliada del drama autobiográfico. EFIM es el proyecto más personal de Cuarón al abordar parte de sus vivencias en la colonia Roma de la Ciudad de México en la década de los años 70 segundos. Roma narra un año en la vida de una familia de clase media de cuatro hijos y su niñera. Clio a principios de la década de 1970.Cuarón previamente declaró a Los Angeles Times que hacer Roma era una cuestión de llegar a un acuerdo con el conflicto entre mi presente y el pasado. En el proceso hubo una tensión constante. Estoy tratando de retratar esos recuerdos, pero a través del prisma de mi comprensión de hoy. Cabe destacar, que la película lleva un paso destacado luego de ganar el premio principal en el pasado Festival de Cine de Venecia. Roma estará disponible para su transmisión en Netflix a partir del 14 de diciembre, junto con una versión teatral ampliada. ¡Gracias!